Tauro, gente de Tauro es la búsqueda de la estabilidad. Tauro, en una vida, si Tauro no aprende, oye bien, si Tauro no aprende a que lo material no es lo más importante y no le da el sentido profundo, perderá todo. Así es, porque Tauro es el signo que tiene que aprender a darle valor a lo real. Es así, en una encarnación es así. Dice aquí la carta de lo creativo. Bueno, esta carta se refiere a esa actividad, a la fortaleza, al yin y el yang, al movimiento y a la actividad. Tu color magnético es el plateado, el número astral es el número uno. Hoy es un momento de creatividad, aprovecha esa energía. A ver, que tienes aquí la carta nueve, nueve de bastos, caballero de espadas. Hay cosas que a veces no te coinciden en tu vida. Hay cosas que definitivamente ya estás dispuesta a abandonar un aspecto, una persona, una situación y que de ahora en adelante quieres apostar por tu felicidad. Claro que sí, y eso está bien. Pero a veces hay gente que te hace sentir culpable. Y te dice, pero ¿por qué vas a hacer esto? No deberías, no pienses en ti. Casi que te están diciendo eso. Bueno, tienes aquí un negocio que todavía está en el aire, todavía no se ha materializado y esto te preocupa. Esto se va a dar, para que sepas, se va a dar con firmeza. Lo corrobora la carta caballero, esta carta del carro. Mira bien, esto tiene que ver con la evolución. No vas a detenerte. Si este signo, si tú, Tauro, estás buscando materializar un proyecto, esto en pocos días se va a dar. Tienes aquí la carta del sol, vas a celebrar esto con, bueno, con bastante alegría. Hay una persona de signo de aire, un hombre que siempre está marcado aquí muy bien, pero dice que tienes que tener cuidado con los aspectos sentimentales. Porque de alguna forma te dilatas demasiado en tomar una decisión. Es importante que si tú quieres a alguien, definitivamente, bueno, avances poco a poco y sepas que realmente hay algo que está ahí presente. Número clave para ti es el número 9.